¿Qué tal Coulters? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y para esta ocasión nos toca ver el tema de ordenamiento en listas Ok Coulters, creamos un paquete con .mitocou.tema6 para tener un orden con la secuencia de contenido que vamos haciendo en este curso Bien, creamos una clase main, con el método main, disculpen, llamado app.java y esta clase persona por el momento no la les voy a mostrar porque vamos a implementarlo más adelante Ok, entonces tenemos la clase app.java y en ella he definido una lista muy simple con el genérico inferio de tipo integer, he agregado tres elementos 25, 10.000 que ya casi nos acercamos a los 10.000 suscriptores y el elemento con número 1, ¿correcto? Si yo corro la aplicación este resultado va a ser algo tan sencillo que a estas alturas en un curso avanzado ya deberían imaginarse Tengo 25, 10.000 y 1 Entonces, ¿cómo podría yo ordenar esta lista? En muchas ocasiones cuando uno lleva un curso de estructura de algoritmos y base de datos mayormente al principio se enseña a poder trabajar con una estructura de tipo simple como son los arreglos Estos arreglos, vamos a colocar acá un arreglo se denotan de esa manera Podemos colocar acá un new int de un tamaño 3 Pero la principal quizás desventaja de esta forma de arreglo es que necesitamos indicar un tamaño en particular y este no crece Podremos quizás hacer alguno que otro algoritmo para poder apuntar a un nuevo arreglo nuevo si necesitamos un elemento adicional Y también si nosotros queremos implementar quizás una lógica de búsqueda o de ordenamiento nos tenemos que apoyar en algoritmos como el método de la burbuja QuickSort, entre otros que es altamente válido cuando tenemos situaciones de alto rendimiento ¿Por qué? Porque en mayores ocasiones ustedes van a encontrar operaciones o aplicaciones con estos tipos de elementos arreglos o vectores para que puedan implementar una lógica y la aplicación sea de un rendimiento mayor En contraparte Java también te provee una API llamada API Collection para que puedas manejar listas de una manera más dinámica Ojo siempre por rendimiento considero trabajar arreglos de forma simple algo creo que yo que más básico y podrías ya implementar tu lógica Pero si necesitas algo dinámico o algo práctico o algo inmediato que no requiera quizás un algoritmo muy avanzado para poder aplicar esa lógica que necesitas podrías optar por el API Collection que es el tema que voy a explicarles acá Tengo una lista que está inferior al tipo de dato Integer En esta lista tengo tres elementos 25 10.000 que casi son los 10.000 suscriptores que vamos a llegar y el elemento número 1 Simplemente imprimo la lista y a estas alturas ustedes conocerán que el resultado es 25, 10.000 y 1 Pero como ordenaría Coders esta lista sin pasar por un método de ordenamiento ¿Ok? De esos famosos algoritmos que abundan en internet y nos enseñan en esas clases Si nosotros nos apoyamos en el API Collections vamos a entrar a la clase Collections y si coloco Collections punto voy a tener de métodos a mi disposición Estos métodos me proporciona este API Uno de ellos es el método Sort que espera como parámetro una lista de tipo genérico T Es decir, nosotros vamos a implementar Esta lista Vamos a pasar a la variable acá Lista ¿Ok? Si se dan cuenta el método Sort es de tipo Void Es decir, no me retorna ningún valor Es una ejecución Si corro la aplicación Coders Ustedes ya sabrán que la lista se ordena 1, 25 y 10.000 ¿Está bien? Esto también pude haberlo hecho con esos algoritmos que les mencionaba anteriormente Entonces si nosotros tenemos otros métodos por ejemplo Reverse Vamos a pasarle la lista y debería salir 1, 10.000 y 25 ¿Está bien? Y comentamos esto de aquí Y corremos la aplicación Vamos a ver que tenemos 1, 10.000 y 25 como es lo esperado ¿Ok? Pero esto no solo se aplica para números Nosotros podemos tener una lista de tipo String Vamos a cambiar acá Y vamos a cambiar acá por ejemplo Jaime Mito Code Y aquí simplemente Ok Coloquemos 3A Coloquemos Sort Y comentemos Reverse Vamos a dar clic en Ejecutar Y vamos a ver que está ordenándome por orden alfabético A, J y M ¿Ok? Si nosotros colocamos Reverse También Va a funcionar Vemos que tenemos En orden contrario Al momento que estoy agregando la lista A MitoCode Y Jaime Entonces aquí Coders les estoy explicando Una manera práctica De poder Poder ordenar las listas Utilizando API Collection Pero hay situaciones Un poco más complejas Especialmente Cuando ustedes están En proyectos grandes Que necesitan quizás Ordenar Una lista Pero de un objeto En particular Por ejemplo Tengamos el objeto Persona ¿Está bien? Tenemos el objeto Persona Con atributos definidos Quizás Que se van a llenar En una base de datos Posiblemente un ID Posiblemente el nombre Y una edad Tenemos acá un constructor Y sus respectivos Métodos de acceso Get y Set ¿Está bien? Bien Entonces Simplemente Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tener Una lista De ese tipo de personas Y vamos a necesitar De algo en particular Para poder ordenar Las listas Según el tipo ID Nombre Y edad Puesto que Si yo coloco De tipo persona Vamos a ver acá Vamos a colocar Persona Lista Voy a tener que Instanciar objetos De tipo persona New Persona Y le vamos a pasar Un ID Le vamos a pasar Un nombre Vamos a colocar A Jaime Y le vamos a pasar La edad 25 De la misma manera Vamos a agregar Las otras instancias Colocamos acá Mito Y acá colocamos Code Vamos a tener acá 15 Y aquí 19 29 Ok Si nosotros Vemos el método Sort Vamos a ver Que necesita Una lista T Pero Como no sabe Bajo que criterio Ordenar Necesita Algo conocido Como comparator Que justamente Es el tema A tratar En el siguiente tutorial Ok Vamos a hablar Sobre comparator Y comparator Son dos temas Que son ampliamente Utilizados En el API Collection Ok No te pierdas El siguiente tutorial Y si te gusto Este tutorial Dale manito arriba Compártelo con tus amigos No te olvides Suscribirte en el botón De aquí abajo Seguirme en las redes sociales Que están en la descripción De video Y los espero En el siguiente tutorial